¡Qué placer, mi querido Daniel Khabib! De verdad que uno pone las cosas en el momento que tengan que pasar. A veces cuando las planeas por tanto tiempo no pasan y hoy era mi momento de sentarme aquí contigo. ¡Bienvenido! ¡Qué sensación para mí también, la verdad! Así que gracias por recibirme y por darme un espacio. ¡Saludos a todos! ¡Saluditos, saluditos! Mira, estoy súper emocionada porque vienen muchos proyectos para ti en este 2024 que uno dice, espérame, ya estamos a mitad de año, pero lo tuyo apenas comienza. ¡Háblame de este tour! Fue un año y medio en comenzar a trabajarlo, a tejerlo finamente. Vengo de una temporada, de esas temporadas en donde dices, ¿cuántas tormentas más me faltan? ¡Wow! ¿Ok? ¿Cuántas? Porque es que la gente te dice, bueno, después de la tormenta viene la calma. Sí, pero ¿cuántas tormentas faltan para que llegue la calma? Y esa temporada que me podó, me podó muchas debilidades, no es que me hizo más valiente, sino me hizo más resistente, más flexible también. Rompió con ciertas rigideces, me llevó a utilizar mi pluma para desarrollar este proyecto, se llama Ascender desde el Derrumbe, ¿sabes? No ascender por fama ni por vanidad, sino ascender en silencio, ascender en bondad, ascender en gratitud, en misericordia, en gozo, en paz, en júbilo. Y me desprendí de un montón de cosas que ya no necesitaba, que no quería, y vas entendiendo que en ese derrumbe la diferencia es la sonrisa que llevas puesta mientras te desmoronas. ¡Wow! ¿Ok? Entonces sabes que te estás quebrantando, pero vas aprendiendo a caer con gracia, y en esa caída te vas despojando de lo que ya no necesitas, y empiezas a avanzar mucho más ligero. Sé que suena cliché, pero no carece de una verdad muy profunda, sino entiendes que el éxito es un mentiroso, que la fama en realidad es solamente un medio, una forma de utilizarla, si es que la decides utilizar para generar valor y significado a la sociedad. Entonces todo ese proceso me llevó a desarrollar esto, que es más que una conferencia, la verdad, es un espectáculo transformacional, que lleva música, que lleva arte, que lleva ciencia, poesía dramatizada, es para toda la familia. Y estoy muy contento de que la gente me está dando la oportunidad de volver a presentarme en vivo, y espero tener el privilegio de que me acompañen, ¿sabes? Así que fue un año, un año y medio, parece que es poco, pero la noción del tiempo para mí en esos tiempos y en esos momentos fueron muy largos, y ahora estoy contento de regresar, y que ustedes me sigan abriendo un espacio me parece una fortuna para mí. Qué interesante esto que acabas de mencionar, Daniel, porque uno te ve y te ha visto a través de estos últimos años como tu fama ha ascendido de una manera espectacular, que ha llegado al corazón, a la vida de tantas personas, y uno pensaría que tu vida es perfecta, que tú tienes las respuestas a todos los problemas. Sin embargo, a lo que puedo percibir eres un ser humano, como todos nosotras. Y cuando llegó ese punto que tú te derrumbaste, que dijiste, espérame, ¿y fue la fama consecuencia de él? No, precisamente la fama. Mira, si tú quieres ser exitoso y te da miedo la soledad, olvídate del éxito, porque el éxito suele ser extraordinariamente solitario, ¿no? Las traiciones se vuelven más comunes, los engaños, te rodean las mentiras, te aprisionan otras obsesiones, ¿no? Porque la gente puede creer que está preparada para la relevancia o para la importancia. Primera, no es nuestro estado natural, es completamente antinatura esto. Y se paga un precio, no me estoy quejando, por supuesto, de ese precio, sino aprendes a replantearte vanidades, aprendes a replantearte prioridades y a jerarquizar tu vida. Los quebrantos no precisamente tienen que ser estruendosos, hay cosas que se rompen pero no hacen ruido. Y te puedes ir marchitando porque esta es mi vida, querida. Yo amo lo que hago profundamente. Y si bien lo hago y tengo la oportunidad de hacerlo al más alto nivel, lo podría hacer en la calle porque no valgo por lo que produzco, no valgo por los seguidores. Otras personas me evalúan y me valoran por eso. Pero entender eso es muy difícil y es muy difícil comprender que tu vida, que tu trabajo, que tus talentos, que tus virtudes, se pueden marchitar si no estás activo, si no estás haciendo lo que amas, lo que disfrutas. Y luego todos los intereses que están obviamente alrededor, que si voy a hacerlo en un teatro, ah, ok, está el de la seguridad, son tantas cosas alrededor, pero todo tiene su precio, todo tiene su sacrificio. Y bueno, pues, el fallecimiento del amigo, la traición del amigo, la lejanía de la familia, cada quien vive sus batallas en diferente intensidad. Y luego no es el tamaño de la tormenta, sino la constancia. Cada ratito el jueves. Lo que termina, ¿no? Lo que termina, pero la lección siempre regresa, si eres un necio, la lección siempre regresa hasta que aprendes, porque el dolor es un maestro. Y te dice, ya va, tienes que aprender esta lección. No, y este, ser sensible es difícil, es difícil. Hay más o menos presión, Daniel, en saber que tanta gente espera de ti, quizá lo que nunca puede ver en sí mismo, pero que lo tiene dentro. No sé si me explicas. Sí, 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 te explicaste perfecto. Ya no estoy condenado a esas expectativas. En algún momento de mi vida pesaron, algunos días pesan. Por supuesto, cuando uno empieza una gira, pues uno trata de cumplir las expectativas de su equipo, de quien hace posible esto, también de la gente, de quien paga un boleto para ir a verte. Todo eso te puede atormentar. Pero también hay que ser muy soberbio para creer que si fallas, eso es lo que eres. No. O sea, si voy a fallar, pues yo nunca me he arrepentido de equivocarme, aunque me he equivocado monumentalmente en la vida. O sea, en muchas ocasiones, pues digo, bueno, tendré que aprender a levantarme. No me sé rendir. Sí, sí. Eres persistente. No, no, no. No quitas el dedo del reloj. No me sé rendir, querida. Cuando yo digo no me sé rendir, no es porque no me ha querido no rendir, sino porque me he querido rendir y nunca aprendí a rendirme. O sea, como que no sé cómo, como que no me sé dar por vencido, como que no está en mi naturaleza tampoco. Te explico. Esa es una de sus grandes virtudes. Te prometo que sí. Te prometo que sí. Sí, soy un apasionado, amo la vida intencionalmente, a pesar de los dolores que he podido tener en mi vida, no han logrado. Me han puesto de rodillas, pero no han logrado romperme el espíritu, ¿sabes? No lo he logrado. Por eso mi primera gira se llamaba Inquebrantables, ¿no? Te haré fuerte como la roca Inquebrantable, como el llamante Ezequiel 3-9. Y esa palabra me penetró el corazón y después vino Ruge y ahora está ascender. O sea, es una coyuntura, es una narración de todo lo que he estado viviendo en los últimos años de mi vida. Si pudiésemos decir una lección one-on-one, de esas básicas, de esas sencillitas que pudiésemos tener los seres humanos, cuando vienen estos momentos de tormenta tras tormenta y que decimos, ching, creo que ya no voy a poder, ¿cuál es ese consejo que más te ha servido en compartir con la gente para ser así, no rendirse, no saberse rendir y simplemente decir, estoy de rodillas, señor, tú eres el control de mi vida, pero voy a seguir adelante? Bueno, sabiduría popular, nunca tu abuelita te dijo, san se acabó. San se acabó, muchas veces. Hay un momento en donde uno se ve al espejo y dice, ya la tristeza, san se acabó, ¿no? Lo que sigue. Y es en serio. Mira, no puedes avergonzarte de haber pasado un momento de tristeza o de miedo, no es un delito. Esto no es un delito estar triste, no equivocarte, o que del tamaño de la equivocación vendrán sus consecuencias. Esa es la integridad del ser humano. La integridad, por definición, es todo aquello que no carece de sus partes, ¿verdad? Entonces, yo soy muy claro que adentro de mí hay cosas que tengo que expiar, que tengo que mejorar, que tengo que cambiar, pero están adentro de mí, pero no por eso me voy a condenar a ellas. No soy mis equivocaciones. Si me vas a criticar, me vas a criticar por haber intentado mucho, no por haber intentado poco, ¿verdad? Y no hay nada más maravilloso que equivocarte intentando tus sueños. Por lo menos estás pagando el precio de lo que crees, no estás siendo atado por unas expectativas, ¿sabes? Hay gente que se da por vencido sin que se lo pidas, sin que nadie se lo pida. Ahora, hay que ser muy soberbio para creer que nunca te vas a equivocar. Si no te estás equivocando, hay algo que estás haciendo mal y es hacer las cosas igual. Sigues haciendo las cosas igual, por eso no te has equivocado, por eso tampoco hay crecimiento, por eso no hay incertidumbre, por eso tus talentos no se forjan, tus talentos no crecen, las virtudes no se elevan. ¿Por qué? Porque estás completamente estancado, apático. Esa zona de confort en realidad es una zona de guerra, porque todo se está rompiendo, todo se está muriendo en silencio. Entonces, hay que pagar un precio, despojarse de esa vanidad, de esa expectativa, de lo que la gente ve en las redes sociales, ¿no? Yo, hay gente que le caigo más sin que me conozca, y me esfuerzo para no defraudarlos, pero... Pero a veces no resulta. Claro, claro, pero la vida no es eso, o sea, la vida no es eso. Hay gente que quiere salir a exportar una receta de éxito, pero no logra cumplirla en su casa. O sea, primero uno se tiene que enfocar en esta vaina, o sea, verte en el espejo y encontrar que en el reflejo hay una buena persona. O sea, soportarle esa mirada y decir, o sea, voy bien, o sea, voy bien. Sí, hablarse a sí mismo, también uno se tiene que echar porras, ¿no? Porque a veces nosotros somos nuestros, no, a veces, casi siempre, los mayores críticos. Eres tú, yo sí me veo en el espejo y te juro cuidarte, amarte y protegerte todos los días de mi vida. O sea, por supuesto, si el príncipe que salvó a la princesa se ama amor propio. Claro. Nos ama Juan. Exactamente. Nos ama Pedro. Es el príncipe de la vida real. Y sí, eso sí. ¿Qué significa el éxito para ti, Daniel? Ah, es un mentiroso. ¿Y eso por qué? Porque, mira, ¿qué es el éxito? Para mí el éxito es despertar y ver al amor de mi vida desde hace 24 años. Éxito es que mi madre me considere que soy un hombre noble y generoso. Éxito es que llevo 33 años al lado de mis tres mejores amigos. No quiero sonar romántico. Si bien he obtenido éxitos profesionales, que yo los veo y me siento muy orgulloso, pero no los he conseguido yo solo. Hay un montón de invisibles que me han traído hasta donde estoy. Y yo no le podría poner crédito a eso. A Dios se le pegó la gana, ha sido gracia divina. Y yo vuelto y digo, wow, señor, tú das, tú quitas. Y hasta donde tú me dejes, hasta donde me permites. Y si mañana me regresas a meserear, y si mañana regreso y me toca servir, lo voy a hacer con la misma dignidad. ¿Por qué? Porque Dios te pone un lugar en donde se exponen tus virtudes al servicio de otros. Y yo no tengo problema con bajar y subir. He subido demasiadas veces y también he bajado demasiadas veces. Y la gente te puede decir, ah, bueno, es que ya no estás, ok, ahora estás en tu momento, mañana no estás en tu momento. Ya va, pero tengo 40, voy a volver a estar en mi momento, en los 50 será, y tú estarás en tu momento. Yo no tengo problema de subir y de bajar las veces que sean necesarias, porque no estoy atado a esa historia. Me explico. Siempre me he sabido recuperar. Siempre me he sabido, siempre he sabido salir adelante, ¿no? Y entiendes, entiendes, cuando entiendes esto, vives un poco más, un poco más ligero. Menos presionado. Un poco más libre, sí. La reputación ya es una imposición social. O sea, tú puedes trabajar toda tu vida para cuidar tu trabajo, tu nombre, y pasado mañana aparece alguien. En segundos en hoy. En segundos, ¿y qué es eso? Sí. ¿Qué es? Nada, esa gente en realidad no te conoce. Pero lo que sí me importa es que cuando me despierte, mi esposa sepa que yo soy un hombre leal, fiel, trabajador, que la señora que me ayuda en mi casa desde hace 15 años, que el señor que vende las quesadillas en el mismo lugar en donde vivo hace 15 años, me siga saludando. A mí me dice más de tu educación, como tratas un mesero, que todos los títulos que tienes colgados en la pared. ¿Me explico? Claro. Para mí esas son las cosas que importan. Para mí esos son los lujos de la vida. Para mí es un lujo, es disfrutar un amanecer, caminar a las seis y media de la mañana o tomando a la mano de mi esposa. Por el malecón de Mazatlán. Oh, que ese sí es largo. Ese sí es largo. Así lo puedes disfrutar. Así, hasta llegar hasta el faro, viendo las tres islas, escuchando. Yo soy como el mar, ¿eh? Me entrego a la orilla de noche y de día. Así de todo soy yo. Así. Sí, ese soy yo. Espectacular. Los hombres que nacemos en Sinaloa sí somos. Somos tercos, tercos, tercos. Oye, me encanta. Determinados. Me encanta, me encanta, porque toda esa terquedad nos contagia de alguna u otra manera. Estoy, mira, 100% segura porque toda la gente que te sigue, que va a tus presentaciones, a tus conferencias, pero que también lee tus libros, se nutre de todo esto. Y estás preparando un cuarto libro. Sí, querida. Háblame, cuéntame, cuéntame. Bueno, comenzamos este libro, mi esposa y yo, estamos haciendo un libro los dos. ¿Para parejas? Para parejas, para matrimonio. Me encanta. Para el matrimonio. No con decir, miren, nosotros tenemos la receta del matrimonio imperfecto, porque eso es lo último que yo me atrevería a decir, porque no hay matrimonio perfecto, ¿verdad? El amor no se ruega, se riega, querida. Y de eso se trata ese libro, de todas las temporadas por las que hemos pasado, por todas esas temporadas donde nos deshojamos, esas temporadas donde ella me cargó a mí, donde yo la cargué a ella, en donde no nos llevábamos, donde tuvimos pactos y tuvimos que modificar los pactos. ¿Cómo nos respetamos? ¿Cómo logramos pasar las temporadas de sequía, los miedos? Pues porque el divorcio es el invitado silencioso de la boda, ¿no? Usted está ahí y luego le vas dando espacio para hablar. ¿Cómo hemos puesto Dios en la ecuación de nuestro matrimonio? Bueno, y 25 años. Vamos a cumplir 25 años, querida. Tus minas de plata. 25 años. Y te puedo decir que ese es uno de mis éxitos más grandes en la vida. ¿Tu matrimonio? Sí, querida, porque yo construí un hogar, no una mansión, no una casa. Y sobre esos cimientos me cabe cualquier edificio. Sobre esos cimientos, ahora, eso soy. Eso soy. Eso soy. Yo la he conquistado 31 veces al mes, pero uno nunca sabe lo que va a pasar mañana. El amor es una decisión, ¿sabes? Y esa decisión hay que alimentarla todos los días. Mucho trabajo, el amor, el matrimonio, demanda un nivel de sacrificio gigantesco, ¿no? Morir a ti mismo para que el matrimonio gane. Y de eso se trata este cuarto libro. Y luego lo estamos escribiendo los dos. Y ya tiene título el libro todavía. ¿Sabes que es la primera vez que yo escribo un libro sin ponerle un título? Por lo regular, los otros tres libros, primero encontré el título y después empecé a escribir. Porque del título, pues, se empieza a tejer, ¿no? Empiezas a iluanar. Pero escribir también es un proceso para mí que no siempre es tan placentero. Entonces, y ahora que nos empezamos a hacer los dos juntos, ha sido interesantísimo porque empiezas a jalar un hilo, jalas y jalas y jales y dices, wow, por lo que hemos pasado. Gracias. Uy, yo no me acordaba de esta vaina, te la tenía guardadita. Entonces, empiezas a descubrir una cantidad de cosas extraordinarias. Pero lo que siempre hemos descubierto es que en la ecuación siempre estuvo Dios, ¿sabes? Es como la, es el centro, es en donde fundamentamos nuestra vida. O sea, y bueno, espero que sea de servicio, de bendición para muchas, para muchas parejas, porque también es para solteros y también para los que se divorciaron o para, porque tiene una postura, una postura muy sensata por parte de los, por parte de los dos. Ay, me encanta, me encanta porque estoy segura que sí, así como has ayudado también a mucha gente a través de los otros libros, yo estoy segura que este va a ser una herramienta más. Gracias. Para todas esas parejas que de verdad lo han mencionado perfectamente, los matrimonios perfectos no existen y si existen, díganme dónde para decirles que no es cierto. Sí, 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 es una mentira. Que eso no es cierto, es una mentira. Eso es una mentira, eso es una, es una escenografía eso, eso es una escenografía, o sea. Totalmente. Y está, y está mal que la gente logre pensar, no, es que, bueno, yo creo en el amor por ustedes. No, olvídate esa manera, que nosotros también podemos fallar, también nos podemos equivocar. Esto es un trabajo de todos los, de todos los días, nos estamos edificando todos los, ese es el milagro, el milagro es decidirlo todos los días. ¡Wow! Es decir, sí, sí, es un milagro para que veas. Y yo me sigo, yo sí me sorprendo cuando veo a mi esposa cuando estamos juntos, nos volteamos a ver y decimos, coño, qué bien nos llevamos, qué bien me caes. O sea, me la paso a toda madre contigo, la verdad. Y hay unas temporadas donde digo, es que por el amor de Dios ya no puedo contigo. ¡Dame un break! Ya no, ya no puedo contigo. Sí, a ella le dice, no, yo quisiera un hombre como tú, y él le dice, tú no sabes lo que pides, ¿no? Que esa es la ilusión que uno puede tener en la cabeza, ¿no? Yo creo que nadie que esté vivo, ni siquiera muerto, hay que idealizar. Totalmente, totalmente. No idealicen a Ana. No, por favor. Nadie, a nadie, a nadie. Estamos repletos de errores. No, yo quisiera ser como tú. Mira, a lo mejor si me conocieras en verdad no me seguirías en el baño, ¿me explico? Claro, es eso, es eso, pero la autenticidad importa. A ver, sí, yo también tengo mis mezquindades que necesito expiar. Este, también me saco los mocos, ¿me explico? Es ser fiel a nosotros mismos, a nuestra esencia, a quienes somos, y de verdad valorar eso que solo nosotros podemos tener control de. Pero qué bello es eso, ¿no? Aceptar al otro y empujarlo a algo mejor siempre. O sea, eso es hermoso. Yo siempre he dicho que a la gente, si alguien se va a quedar en tu vida, déjala hacer. Déjala hacer. Yo no puedo estar de acuerdo en n cantidad de cosas contigo, o con mis amigos, o con mi esposa, o con mi hermano. Pero si dejas ir al otro, ahora, mientras que esas convicciones, pues no generen conflictos demasiado crudos. Y la verdad, es mejor una verdad incómoda a tener amistades hipócritas, ¿no? Eso sí, no, eso sí no me gusta. Eso no me gusta, eso sí no me gusta. Esa historia de hipocresía, de serpentear esa vaina, no me gusta. No, 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 para nada. Y de verdad que una de las cosas, como pareja, es, si quieres tú cambiar a esa persona que tienes al lado, no estés con ella. No, es quién eres tú para que el otro sea, ¿eh? Es como yo provoco, o sea, ¿quién voy a ser yo para que tú cambies? No porque yo quiero cambiarte, sino porque yo provoco en ti ese cambio. Exacto. Porque el levo es el estándar de la amistad o del matrimonio. Ahora, hay gente que no cambia nunca porque tiene un hoyo en el corazón, querida, o sea, tiene un hueco en el alma, pero tampoco pierdas el tiempo ahí. Exactamente. Hay gente que quiere salvar al otro y luego tú te tienes que salvar a ti mismo de esa persona, ¿eh? Total. Porque te da el complejo de héroes, yo no voy a cambiar, yo lo voy a cambiar, yo lo voy a sacar de ahí. No. Y ya va. No, 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 buena suerte con eso, mejor a lo siguiente. Mejor ponlo en oración, señor, cámbialo, llévatelo, ¿no? Cámbiatelo, dame otro mejor. Sí, sí, te recoteco. Sí, por favor. Sí, sí. Mi querido Narin, un placer. Gracias. De verdad, un placer platicar contigo y estamos súper emocionados ya de esa próxima gira que arrancas. Vas a estar ahí, el 6 de octubre, aquí en Miami. Por supuesto que sí. Por supuesto. Más te va. Ahí voy a estar. Voy a estar buscado. Un placer. Ya te iba a decir como mazatleco, así. No sé si es cierto. Ahí está. Muy bien. Mucho de éxito. Chao. Bendiciones. Chao.